¡Hey! Hola, ¿qué tal? A la 14 de abril del 2014. Es 14, ¿no? Sí. Bueno, hoy es un día flojo de noticias, la verdad. Pero hoy vamos con una sorprendente reacción de una actriz porno al ver su escena por primera vez. Vamos a ver, vamos a explicar esto un poquito de una manera... Bienvenido al canal de Nico Blostro, noticias curiosas. Por si esperabas aquí el oro y el moro, no. Estas son noticias curiosas comentadas por mí como yo sé comentarlas, ¿no? Y tú no sabes, ¿vale? Vamos a ver, una reacción de Coco, la mujer, se llama Coco Velvet. C-O-C-O-V-E-L-V-E-T-T, una estrella porno que no sé muy bien de dónde es la estrella porno, la verdad. Tampoco importará mucho de dónde sea, ¿no? Digo yo, ¿no? La podéis buscar por internet, ¿no? Pero con responsabilidad, ¿eh? Luego si os salen callos en las manos, os quedáis ciegos y más ahora que estamos en Semana Santa, no va a ser culpa mía, ¿vale? Bueno, pues esta actriz, pues resulta que ya lleva 103 películas hechas desde que comenzó su carrera como actriz porno en el 2008. Pero nunca se había visto en ninguna de sus escenas. Hostia, es que puede pasar. Diréis, eso no me lo puedo creer. Sí, hombre, sí, hay gente que habla por la tele o que habla por la radio o que cualquier cosa. Y no se quiere oír a sí mismo ni verse a sí mismo por no pasar vergüenza propia, vaya. Así que dice, bueno, bueno. Y bueno, pues esta mujer, como digo, llevaba 103 películas protagonizadas y nunca se había visto. Y una iniciativa del productor Leroy Myers, que invitó a la astría a participar en una nueva webserie que se llama la serie Look at Me Now. O sea, L-O-O-K-A-T-M-E-N-O-W, la serie que se puede ver en WoodDrocket, eso ya .com, ya no lo voy a deletrear porque es la hostia, muestra las reacciones de los actores y las actrices porno al verse por primera vez a sí mismo manteniendo relaciones sexuales, ¿vale? Noticias Chorra, donde las haya. Así que un fuerte abrazo a todos y nada, que paséis muy buena Semana Santa, que ahora que hace buen tiempo, pues para sacar Santito y esas cosas, está la cosa muy bien. No sé quién dijo que para las manifestaciones esperaban al buen tiempo, pues para sacar los Santitos tampoco digamos que se sacan en Diciembre, ¿no? Así que un fuerte abrazo a todos y salud. Os bajo dejo en la información del vídeo la fuente de la noticia en el Woofiston Post. Salud.